¡Preparados! ¡Fuera, Free Agent! El último lugar lo tiene adentro Blue Wizard. El primer cuarto de milla, señores, en 21.62. Y al pasar ahora, el poste de los 600. Charlie El Galán, tres cuerpos al frente. Tío Tonti al segundo lugar. A dos y medio en el tercero, Josh Minot. Entran en los 450. Charlie El Galán sigue adelante con dos cuerpos y medio. Tío Tonti trata desde el segundo y lo está logrando. Cuando giran la última curva y entran en la recta de las emociones. Charlie El Galán, cuerpo y medio al frente. Tío Tonti sale afuera y viene con fuerza. En los 200 finales, Oscar Morales impulsando afuera. Javier Santiago y Tío Tonti vienen con fuerza. En los 125, Charlie El Galán cabeza. Afuera, Tío Tonti se empareja. Aquí en los 50, Oscar Morales impulsando. Javier Santiago afuera. La pelea cuerpo a cuerpo es fuerte. Aquí al final, Tío Tonti por el hocico gana. Segundo llega Charlie El Galán, tercero. A escasamente dos cuerpos viniendo con fuerza desde el fondo. Terminó el ejemplar Free Agent cuarto. Llegó Josh Minota a la cola. Bastante atrás llega Blue Wizard.